Juan Diego Zuleta Rivera, más conocido como D'Lore, ha sido considerado por estrellas de talla internacional como un artista revelación del género urbano con tan solo 18 años. Un género en el que ha empezado a escalar y que cuenta con gran acogida entre sus seguidores. Bueno, pues de hecho fue hace muy poco tiempo, yo empecé más o menos hace dos años y medio, entonces surgió como la idea de empezar esta carrera, pero la gente me decía mucho que porque cantaba reggaetón, el género era un poco fuerte, la gente no lo recibía muy bien, entonces yo empecé a analizar lo que estaba pasando con el género y quise hacer algo diferente, por eso mi nombre, que es D'Lore, que en traducción, lo que queremos hacer es ser el caballero del reggaetón y pues gracias a eso hemos recorrido varias partes del mundo compartiendo lo que es mi música, entonces fue en ese proceso en el que quisimos demostrar a la gente que el reggaetón también, además de que es un género muy bailable, se puede dedicar. Durante su carrera musical ha recorrido junto a otros artistas diferentes escenarios que le han permitido abrirse camino y por esto llega con un nuevo lanzamiento titulado Diamante. Diamante es una canción que yo creo que hasta el momento es la consentida, porque pues precisamente por esa canción es que estuvimos en México, gracias a esa canción ganamos un premio importante allá en México como artista revelación, la gente se ha sentido muy identificada porque habla de eso que a veces nosotros no percibimos, sabemos que es la parte interior de las personas, su forma de ser, algo que va más allá de su parte física, entonces por eso también en el video hicimos esa reflexión de que nuestros diamantes son las personas del común, las chicas que a veces no son valoradas como las lindas o algo así y pues mostrar esa diferencia para que la gente aprenda a valorar el interior de las personas. Una canción perfecta para dedicar a esa persona con un brillo especial, la cual llega acompañada de un videoclip donde participaron actores naturales que nos muestran que todos podemos ser diamantes. Todo surgió en el momento en que salió Diamante, escribí la canción con mi productor Alexander DJ y surgió en el momento en que yo me di, pues es una historia un poco larga pero pues se la resumo en que vi a una niña que vi a una publicación en Facebook de algo de modelaje y se dio cuenta que no cumplía los requisitos y ella escribió como, bueno algún día me gustaría poder cumplir esos requisitos o poder aparecer en este tipo de revistas o algo así, entonces surgió esa idea y en el video aparece una chica que pues a mi la verdad me marco mucho que se llama Sarita, tiene 8 años y pues ella tiene una condición especial que es el síndrome de Down y fue una de las personas que le hizo magia al video, además de una señora también de 68 años, de Medellín, que también hizo que el video se llenara de sabiduría, de cosas bonitas, una chica perteneciente a la comunidad afrodescendiente, una chica que no cumplía con las medidas perfectas y era la modelo principal del video, entonces era decirle a las personas que se puede utilizar o pueden aparecer en videos, así sea de reggaetón, que usualmente los combinan con ostentosidad o con cosas que mejor dicho la gente piensa que son perfectas, no, la perfección está en lo imperfecto, siento yo y esas son las personas que nada más debemos valorar. Hablar de D-Lore es hablar de la nueva generación del género urbano, es de Facatativa y su propuesta transforma el género en una fuente de inspiración para miles de personas que sufren de discriminación por su apariencia física en el mundo. En cada canción este artista transforma la letra en un sentimiento y estas características son su sello personal y esencia como artista.